Más de 30 dirigentes sindicales iniciaron su formación en este ámbito con materias relacionadas con el Código del Trabajo, Reforma Laboral, Sistema Previsional. Además, uno de los aspectos destacados fue la mirada de género. En Chile el 52% de la fuerza laboral la constituye mujeres, que todavía no están insertas en el mercado laboral en un porcentaje importante. Chile es uno de los países que tiene una de las tasas más bajas de participación laboral femenina. Solo, muy recientemente, un 50%, cerca del 50% de las mujeres que trabaja remuneradamente, porque todas trabajan pero no les paga nadie, trabajan fuera de casa, lo hace remuneradamente. Y eso constituye un factor de falta de desarrollo del país. Porque hay muchas familias que podrían estar en mejores condiciones, superar la pobreza o superar situaciones de inestabilidad, vulnerabilidad, si hubiera dos ingresos en casa. Las clases estarán compuestas por 10 módulos y concluirán en la segunda semana de octubre.